Hola que tal, buenas noches, como están? ¿Ya listos para la sesión? listos ya estamos listos, licenciado en el whatsapp les mandé lo que era un libro de excel un archivito, ese archivito el que vamos a estar ocupando para lo que es la sesión ya lo deben haber ustedes bajado ¿correcto? sí, pasos de urgencia, buenas noches bueno, entonces licenciado, ya no estoy en este grupo ah, debieras sí bueno, este, me era notificado tempranillo o en las sesiones pasadas porque así como le mandamos entonces tal vez alguien le puede agregar rapidito o replicárselo ponga en el chat del de la plataforma su teléfono gracias licenciado para que alguien se lo reenvíe gracias, muy amable vaya, nombre y el teléfono y voy a solicitar que le incorporen en el grupo de whatsapp vaya, miren vamos a chequear esto en la plataforma vamos a estar trabajando ahora en lo que es la siguiente función de la familia de buscar se recuerda que la vez pasada estuvimos viendo la la buscar nada más dentro de la familia de la función de buscar está buscar, buscar vertical o sea, buscar v y buscar h horizontal en estas sesiones, ¿verdad? entonces vamos a ver ahora la que se llama buscar v ¿ya la han oído hablar? no no bueno, mira, esto es así, mira cuando tenés un listado en excel por ejemplo, tenemos en pantalla esto que dice id id es como código, ¿verdad? apellido, nombre, puesto, fecha y vas a tener aquí tu cuadro, ¿verdad? entonces vas a dar, por decir algo, ¿verdad? vas a dar el id 101 y en el excel te va a venir a buscar el id 101 se va a ubicar acá y le puedes pedir el apellido le puedes o sea, con dar el id le puedes pedir el apellido fíjate bien, le puedes pedir la fecha de nacimiento la fecha de nacimiento ajá, el puesto que es representante de ventas y el nombre entonces el excel lo que hace es esto es venir a buscar pero en forma de columna o sea busca para abajo ajá este no no se ve la pantalla no se ve la pantalla no se ve la pantalla vaya, voy a refrescar eso miren si se mira ahora hoy sí vaya gracias no se ve la pantalla no se ve otra vez sí, ya se ve sí, sí, hoy sí hoy sí entonces qué quiere decir de que vas a tener en la plataforma una breve explicación de esto pero recordemos que ahí es un resumen pero en el manual en el manual pdf hay un poco más de de teoría ampliada ¿verdad? aquí está mira semana 2 función buscar v le das clic y acá te comienza y eso está en la página número 51 es de la 51 te dice que la función buscar v funciona para hacer búsquedas verticales es decir que le das un dato y él te lo busca en una columna determinada ¿verdad? y acá te comienza a explicar en ciertas cosas aquí te pone un ejemplo mira este es un listado ¿verdad? un listado x pero tiene cuántas columnas 1 2 3 4 tiene 4 columnas entonces suponete la primera es la columna del código le vas a dar un código y él lo va a venir a buscar y cuando lo encuentra ahí se queda estacionado el Excel por lo tanto como está parqueado el Excel acá mira puedes tener acceso a los datos de las demás columnas que están a la derecha hacia adelante entonces si tuviera precio si tuviera cantidad si tuviera comisión o nombre vendedor puedes ubicarte con el código y solicitar los demás datos a eso se refiere ahora veámoslo ya en acción aquí está mira en Excel le vas a dar un valor él lo va a venir a buscar suponete es el valor 3 y se va a ubicar al final ¿verdad? entonces puedes extraer o le puedes solicitar los datos que están a la par ahora esta función buscar v tiene una nota importante esto es bien importante dice de que solo te busca datos hacia la derecha del campo o columna seleccionado como valor buscado fíjate bien si el valor buscado en otras palabras debe estar al inicio o antes si aquí está la flecha mira en el primer caso el valor buscado es la primera columna y puedes solicitar los demás en el segundo caso es lo mismo mira primera columna de tres ¿verdad? puedes pedir lo de la columna segunda y lo de la columna tercera ahora si está el valor buscado al final no puedes pedir para atrás los datos no se puede eso tendría que ser otra función de Excel o cambias tu columna de orden ¿verdad? porque a veces si se puede es más fácil cambiarlo vaya ahora la sintaxis es la manera en la como lo escribís la sintaxis es así vas a poner buscar v abrís paréntesis y lo cerrás al final ¿verdad? tiene cuatro partes la sintaxis la primera es el valor buscado luego es el rango donde va a ir a buscar el valor buscado luego es la columna del valor buscado ¿eso qué es? mira tus cuadros están hechos por campo o columna vas a contar cuántos campos son uno dos tres el segundo ¿verdad? y el primero tiene uno dos tres cuatro entonces vos le vas a decir yo quiero el dato que está en la columna cuatro o sea no sé qué será habría que ver y por último la coincidencia siempre va a ser exacta exacta ya te voy a explicar esto va a ser falso o cero hagámoslo como un ejemplo mira tenés tenés este cuadro ¿verdad? este cuadro está compuesto por cuatro campos o columnas ¿ya? los nombres son estos si le quitas las cabeceras el Excel sabes que son cuatro campos el primero donde estaba el nombre Excel sabe que es la columna uno el segundo la dos la tercera la cuarta el Excel sabe eso pero nosotros no estamos acostumbrados tanto a eso por eso le ponemos nosotros nombres a las columnas pero el Excel siempre lo sabe ok la matriz o los propios datos son desde el primer registro hacia abajo no incluye la cabecera tenés que tener cuidado con esto ¿verdad? cuando se te dice marque la matriz son los datos hacia abajo primer registro este el último no la cabecera ahora ¿cómo comenzamos a hacer esto? mira se recomienda que hagas un pequeño formulario de búsqueda y presentación de datos en este caso yo voy a dar el nombre del cliente y voy a traer y voy a solicitar lo ahorrado que es una cantidad ¿verdad? el tipo de cliente que es ADOC hasta ahí pero ya y el estatus que es activo 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 o podría ser que aquí le pongan inactivo ¿verdad? podría ser que algunos salgan inactivos no sé ¿verdad? ahí vaya entonces vas a dar el nombre lo va a venir a buscar acá y te va y cuando te esté acá se va a parquear aquí mira donde dice Carol se va a parquear ahí por lo tanto puedes solicitar los datos que están hacia adelante ahí está la flechita mira los datos hacia adelante si si el nombre no estuviera al inicio o si hubiera otro campo que dijera tu y antes del nombre uno dos tres y ponerte que el de Carol fuera cinco c el DUI era cinco seis siete si yo me parqueo donde Carol no puedo solicitar el DUI que es el quinientos sesenta y siete porque está para atrás eh buscar UV no busca para atrás tu campo solicita tu campo digamos llave de búsqueda es nombre puedes buscar hacia adelante pero no puedes buscar hacia atrás o sea para atrás no mira para acá esto no esto a x no se puede estamos entonces que te quedaría bueno te quedan dos alternativas o DUI lo pasas para después del nombre o al final o nombre lo pasas antes de DUI como querrás si se puede en algunos casos que no se pueda entonces hay que ingeniárselas y hacer algo otra tics ahí verdad o ocupar otra función pero para atrás nos busca buscar b estamos voy a borrar estos datos y esa es la nota ahora veamos ya acá como funciona ok yo voy a dar el nombre de carol y como se hace eso en la función ponemos igual ponemos buscar buscar v verdad y en la sintaxis me dice el valor buscado a donde está le doy click en la celda donde está el valor buscado porque ahí lo voy a estar escribiendo verdad pero se llama formulario ahí va el buscado está en h6 punto y coma la matriz o la tabla a donde va a ir a buscar es esta mira es toda la tabla a donde están los datos ya y marcas toda la matriz punto y coma ok de esa matriz en qué columna está el dato que te están pidiendo te están pidiendo lo ahorrado en qué columna está lo ahorrado en este caso sería en la 2 mira en la columna 2 estamos pongo columna 2 ya punto y coma y ahora me dice qué tipo de coincidencia es qué tipo de coincidencia es la que voy a ocupar siempre le vas a poner coincidencia exacta mira coincidencia exacta o le escribes falso que falso que sí coincidencia exacta o le das dos clics ahí ok y enter y ahí cuando te das cuenta carol viene y lo encuentra y como yo le digo que me dé lo de la columna 2 me da el valor de 255 si tuviera 3 mil pesos ahorrados ahí 3 mil dolaritos después te lo va a presentar lo que tenga ahora vamos a ir a buscar el tipo de cliente ya sabemos de que cuando le dé el nombre carol se para acá y yo voy a buscar carol y le voy a decir que me dé el dato que está en la columna 3 por lo tanto acá va a aparecer una vez aquí va a aparecer una vez y allá va a aparecer después activo esto yo no lo voy a digitar solo es un ejemplo ponemos ahí nos ponemos en la celda donde quiero el dato resultado ponemos igual buscar v punto y con paréntesis valor buscado siempre la celda es H6 punto y coma la matriz o la data donde está la data está aquí y la marcas como es chiquita para que se mire por efecto académico pero si esta data tuviera 20 mil 30 mil registros la tendrías que marcar o le pones nombre a la data como nombre de rango y ve punto y coma el indicador de columna es el tipo de cliente mira tipo de cliente está en la columna 3 yo las he numerado pero vos tenés a dedo tenés que contarla pero ahí vas a saber cómo son tus datos conoces tus cuadros y es la 3 ok y la coincidencia es la exacta y cerra paréntesis y te da que tiene cliente tipo B estamos ahora vamos a hacer la tercera igual buscar v valor buscado que es el que está en H6 punto y coma la matriz donde va a ir a buscar es toda la data esa punto y coma que en qué columna está el dato que me pide en la columna 4 ¿verdad? columna 4 punto y coma y coincidencia exacta vaya mira en esto de coincidencia exacta es falso pero también puedes poner cero cero es lo mismo que coincidencia exacta ¿verdad? falso o cero como querrás y te va a dar te va a funcionar y cerrar paréntesis mira activo mira en las anteriores decía coincidencia exacta es falso ¿verdad? coincidencia exacta es falso y acá coincidencia exacta cero o sea una buscar ve al final con coincidencia exacta es cero el último dato es lo mismo o si quieres ponerle falso es lo mismo ¿verdad? te va a dar el dato entonces falso y cero es lo mismo coincidencia exacta estamos con la búsqueda de estos vaya claves mira claves es esto contar cuántas columnas tiene y ubicarte ¿verdad? uno y esto va relacionado a esto ok segundo de que el valor buscado está en una referencia ok y acá no deben haber datos repetidos estas funciones de búsqueda te buscan valores únicos se supone de que en una base de datos pues son valores únicos si vos querés buscar datos duplicados entonces no lo vas a hacer con buscar v o con esta función de búsqueda lo vas a hacer con una extracción de datos o sea un filtro avanzado ¿estamos? entonces acá solo hay una carol bueno que se escribe así ¿verdad? porque pueden haber otras que se pronuncia igual pero se escribe diferente José solo hay uno Carlos solo hay uno entonces si pones dos carol mira pero si yo pongo carol mira una carol de tres mil y una carol de dos mil toma el primero toma el primero ¿ya? entonces hay que tener cuidado pero igual ¿verdad? o sea la data estas funciones son funciones de búsqueda de datos únicos únicos ¿estamos? hay que tener mucho cuidado con esto no busca para atrás solo busca para adelante es que si puedes mover los campos ¿verdad? eso sí si te lo permiten hay unos listados que no te lo permiten están amarrados con otros fórmulas después de tener problemas vaya mira pero ¿qué pasa si yo vengo y en vez de carol pongo cuatro X las X no están acá ¿a dónde? pero ¿y si las escribimos? uno, dos, tres, cuatro ok entonces sí ¿verdad? el registro X si estaba vaya pero como no se trata de eso sino que ahorita vamos a ejemplificar es cuando no te encuentra la función buscar un dato mira el valor buscado no está en tu matriz la función logísticamente funciona bien está marcado todo bien pero el valor X no está entonces no es un error de Excel sino que te dice ese dato no está determinado sencillamente no está pues pero si está te va a funcionar entonces nosotros para quitar este error feo dnd mira lo que vamos a hacer abajo si yo pongo este cuadro que está abajo donde dice manejo de error con función si error lo que es funciona igual es la función buscar busco un nombre ¿verdad? pero si busca un nombre en teoría ¿verdad? pero ese nombre no existe en la data acá él te maneja el error y en vez de enseñar tnd te maneja esto un rótulo que le pongas dato no está no existe o simple y sencillamente un espacio en blanco ¿verdad? entonces bnd es un poco feo ¿verdad? yo te sugiero que disfraces los errores y los manejes con la función sí punto error ¿cómo se hace eso? bueno mira esto se hace así bueno carol funciona x no funciona ok abajo carol si funciona mira y x no funciona ok si funciona pero no no te muestra y el dato porque no existe y te dice el dato no existe ok vamos a comenzar desde cero acá abajo vamos a poner la función buscar buscar v valor buscado x valor buscado no se va a mover por lo tanto lo voy a anclar estamos punto y coma la data es toda esta y no se va a mover por lo tanto la voy a anclar con f4 mira punto y coma el ahorro está en la columna 2 y la coincidencia es exacta puedo poner cero ¿correcto? siguiente veamos espera x no está indicador de columna ajá ok x no está o sea aquí no hay x pero si yo pongo carlos entonces si está va pero el punto o sea la función si funciona ahora manejemos el error ¿cómo lo vamos a manejar? el error lo vamos a manejar poniendo la función si mira si punto error la función si punto error dice que tiene dos argumentos bueno está compuesta por dos abrí paréntesis y en la primera parte en la primera expresión de si punto error es lo que se cumple en este caso es la función buscar si él busca y encuentra un nombre se cumple ¿verdad? porque existe entonces me lo enseña la segunda parte de la función error es punto y coma es cuando no se cumple o sea si no lo encuentra me va a dar nd por lo tanto hay un error entonces ahí yo voy a poner no existe entre comillas porque es un rótulo y luego cierro la función buscar ¿verdad? entonces si el nombre carol está me lo presenta ¿verdad? que me presenta lo que le he dicho yo la columna dos ¿verdad? pero si el nombre x lo busca y no está entonces no me presenta nada y se salta la función si error a la parte de mensaje de error y ahí he puesto no existe si en vez de no existe no quieres que te presente nada o solo rayitas dos rayitas pones eso dos rayitas mira ¿ya? yo le voy a poner no existe vaya ok revisemos valor buscado está fijo y está en h h que h 12 vaya la matriz está fija la columna es la 2 porque estoy pidiéndolo ahorrado y coincidencia exacta perfecto luego está el error no existe perfecto esto lo copio esto lo copio y que voy a cambiar acá el indicador de columna mira tipo de cliente están a 3 y status están a 4 entonces como copié el ahorro traen la columna 2 del ahorro mira entonces ¿qué le tengo que pedir? ahí tipo de cliente ¿qué columna está? 3 y status ¿en qué columna está? 4 ¿y por qué no cambia nada? pues sí porque el cliente que no existe pero si yo pongo Juan si existe mira y voy a voy a dejar en amarillo Juan y voy a dejar sin color acá que es el ejemplo de Juan Juan 355 C y activo ok y si arriba pongo Juan está lo mismo mira si en vez de Juan pongo X error no, no es error me va a decir no existe pero arriba si pongo X me va a decir error estamos entonces así hemos manejado la función buscar con el error ND a través de la función si punto error mira si punto error dos parámetros en el primer parámetro es lo que se cumple normalmente o sea lo positivo pues y dado de que no se encuentre eso no se ejecute o de un error te pone no existe estamos con la función si punto error bueno vamos a pasar a otro ejemplo vaya mira esta data es un poco grande mira esta data es de un restaurante de venta de comida el código es la transacción va del 1 hasta el 30.132 entonces el código es un código numérico y tiene 12 columnas mira siempre contadas las cuantas son tiene 12 mira entonces tiene 12 ok venimos y armamos el formulario de búsqueda de datos y presentación verdad me van a pedir o yo voy a dar eh la transacción número 5 que es la que está en amarillo aquí marcada y yo voy a mostrar la fecha de la transacción en el mesero el producto categoría venta y propina ok veamos vamos a poner acá acá mira donde va a estar lo gris aquí a la par voy a poner el número de columna para no estar cada vez que la marque moviéndome verdad por ejemplo fecha fecha está en la columna 2 mira ok vaya fecha está en la 2 acá mira aquí voy a poner el número de columna 2 mira fecha está en la 2 mesero está en qué columna ayúdenme 4 4 4 4 producto en qué columna está 6 6 categoría 7 7 7 ventas 12 y propina 10 10 si te das cuenta yo no las pregunté todas acá en el formulario yo pregunto lo que me interesa ya realmente lo que más me interesa es la fecha bueno la transacción la fecha la B y la venta o sea si entonces quiere decir que vos puedes presentar en el orden que querrás o puedes presentarlo repetido pero no tiene muchos chistes y transacción está en la columna 1 pero eso igual no la ponemos va mira ya no me interesa tanto la data ahorita porque voy a trabajar con este formulario ok la data tiene más de 30.000 productos o sea es larga si yo estoy marcando voy a hacer esto lo que tengo que hacer es ponerle nombre a la data se recuerdan de unas clases de poner nombres como ponerle nombre a la data ok vaya mira la data ya sabemos que es del segundo registro o sea aquí mira solo en vez de venir y marcar esto así y venirme para abajo con el mouse yo lo que voy a hacer es que me voy a poner en el registro de transacción 1 control shift enter y marco y flecha derecha tengo todavía apretado control shift enter y flecha hacia abajo y ya marqué solo la data me voy al cuadro de nombres y aquí pongo data y enter y ahorita clica en algún lugar fuera de la hoja y vengo y le doy click al cuadro de nombres y ahí está el nombre data si le doy click mira es la base de datos que he marcado mira no marqué las cabeceras no se te va a olvidar eso siempre del primer registro hacia abajo o si quieres verlo así del último registro al primer registro la cabecera no entonces ya hice el nombre porque era muy larga la data entonces estará marcando está un poco complicado y hoy me vengo al cuadrito este mira acá como ya saqué aquí las columnas el número de indicador de columna están acá la fecha está en la columna 2 ya no necesito venir a ver esto aquí porque no me puedo estar moviendo tanto muy incómodo bueno entonces venís y hoy me da la transacción 5 la digito enter y me tiene que aparecer todo esto ok veamos con la función como lo haríamos sería así ahora me pongo en fecha fecha está en la U7 donde voy a dar resultado y pongo la función buscar V valor buscado es el 5 y eso tiene que quedar fijo no se va a mover F4 y le pongo los 2 dólares punto y coma hoy viene la matriz como ya le puse nombre le digo que se llama data mira aquí está data y ya la marcó mira punto y coma hoy indicador de columna por eso puse los números a la par mira el indicador de columna como es la fecha es la columna 2 punto y coma y hoy viene la coincidencia exacta si te gusta poner falso ponele falso o 0 como querrás y cerrás paréntesis tengo el valor buscado que es lo azul tengo la data que es toda la matriz indicador de columna la 2 porque ya la había visto y la anoté acá y falso que es coincidencia exacta y enter y me sale la fecha larga si no te gusta ver la larga le das click en inicio te venís aquí formato de fecha y le cambias a corta y es lo mismo mira pero yo la voy a dejar larga para que se vea un poco más estética ok lo voy a hacer solamente otra vez para me ser y de ahí lo voy a copiar sería igual buscar v valor buscado lo que está arriba en f2 y anclado f4 punto y coma la matriz se llama data ahí está mira data indicador de columna a la par me dice que es la 4 y coincidencia exacta que es lo mismo que ponga 0 mira 0 es lo mismo que ponga coincidencia exacta o falso y enter y rodolfo veamos probemos mira 1 de febrero del 2014 y rodolfo transacción 5 la amarilla aquí me estoy moviendo transacción 5 1 de febrero fecha corta pero ya la puse y rodolfo correcto vale hoy vamos a hacer los demás pero acá te voy a decir cómo se hace con el asistente en producto voy a trabajar ahora fx acá pone buscar v buscar v es esta dos clic vale con el asistente mira lo que te pide valor buscado es este matriz como ya le pusimos nombre en el asistente estoy escribiendo ahorita data y ya la reconoció cuando te salen aquí valores es que ya reconoció el nombre si yo pongo doto dota no la reconoce tienes que escribir bien el nombre data mira ok indicador de columna como estoy buscando el producto es la 6 mira pongo 6 y donde dice rango es la coincidencia ok acá ya sabíamos que si nosotros poníamos falso falso sale a falso pero que si yo pongo 0 es la coincidencia exacta si yo pongo 0 es lo mismo que falso mira da lo mismo y enter y ahí está mira se llama pere rosita el producto pera rosita perdón ahí está mira pera rositada rostizada perdón va mira entonces te enseñé a ocupar el asistente pero en sí estas funciones quizás digitadas es más fácil vaya en el asistente no sale anclado el fc el valor buscado pero yo lo podía haber anclado en el asistente entonces le doy acá vaya hoy vamos a en ganas del tiempo categoría ventas y propina lleva la misma metodología entonces vengo y como verifico está anclado el valor buscado o sea o sea el número 5 si está anclado correcto está data si lo que va a cambiar es el indicador de columna copio los datos control c pego control c pego control c y pego entonces ahorita ya pegué voy a hacer más grande ya pegué lo que lo que hemos hecho acá vale vamos a comenzar desde el último dato mira esta fórmula de producto categoría y ventas están dándome el resultado de producto la pera rostizada pero porque es por el indicador de columna mira el indicador de columna es diferente pero en la función mira todas vienen copiadas desde producto entonces en la propina él va a buscar el código en la data y en qué columna está propina a ver que me dicen en qué columna está propina en 10 en 10 correcto entonces ahí tenemos que ir cambiando eso y el 0 quiere decir coincidencia exacta mira vaya porque te sale viernes 6 ahí en propina porque le han dado formato de fecha arriba está mira vos venís y no te asustes le das click ahí y le da formato de propina moneda y ahí está propina mira 6 23 6 23 estamos vaya mira ahora venís y vamos a ventas F2 en ventas y lo único que voy a cambiar aquí es la columna 6 ¿por qué columna? 12 por la 12 correcto y ahí está mira mira y volvió pasa lo mismo bueno entonces ponete en el dato de abajo dale copiar formato y dale click al de arriba y ahí está mira ya hay dinero mira entonces si te das cuenta ya esta cosa cambió mira 89 está acá ve y el otro y el otro está acá para ventas mira ahora vámonos con categoría en categoría dos click o F2 y en categoría qué columna debe ser qué columna debe ser en categoría 7 7 correcto va mira y en columna 7 está ensalada mira le damos click acá y está en ensalada mira ensalada y ensalada mira ve estamos entonces ahorita voy a quitar las fechas las flechas porque realmente ya comprobamos que da entonces venís y vamos a pasarnos al código número 1 código 1 y entra y él cambia lo que tiene que cambiar vaya la fecha no porque vamos a ver el código número 1 mira 22 sí porque ventas 22 propina 1.50 y pico ok dice que era cerveza categoría cervezas y dice que marca de producto Tecate Tecate ok y sábado 1 y Rodolfo 1 correcto 1 y Rodolfo en vez de Rodolfo le ponemos Carlitos un ejemplo ahora no sé si existe ahí te va a salir Carlitos y aquí no hay vuelta transacción número 29.500 ahí está mira Saúl el 21 café americano y pues todo lo que esté vale ahora venimos y transacción número AA ¿qué pasó aquí? con la transacción AA ¿qué pasa ahí? transacción AA y todo me sale ND ¿qué quiere decir eso? no existe no no es dado un error porque no sí lo que pasa es que la transacción AA en el listado de transacciones no está o sea no existe pues si la pongo si te salió mira pero la idea era pero eso ok transacciones AA ese dato ese código no está entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer para que no aparezca este ND feo? ¿se recuerdan en la anterior? en lugar de cero creo que no existe sí sí pero ¿qué tenemos que hacer para que la función sin punto error? sin punto error correcto acá mira entonces esa función esa función buscar está perfectamente bien la vamos a dejar ahí la función y aquí le ponemos la función sí punto error abrimos paréntesis y en la primera parte de sí punto error dejamos la buscar ¿verdad? ahí está mira vamos al final de buscar ponemos punto y coma y aquí ponemos en la segunda parte de sí punto error el manejo de error que sería que no no existe no existe correcto ahí le pones la leyenda ah y cerras el paréntesis ahí le ponen la leyenda que quieran vaya mira y ¿qué pasa? hay que corregirlo para todas las demás entonces yo ya lo hice para la primera y verifiquemos está anclado el valor dado está la data ¿qué va a ir cambiando? solo la columna entonces pues sí ni modo ¿verdad? aquí están las columnas ¿verdad? hay que copiarla hay que copiarlas ¿ve? ojo ya las copié esta está bien columna 2 que es acá me está diciendo las columnas mira en esta la función buscar dice columna 2 aquí tiene que ser ¿qué columna tiene que ser? me voy a mover un poco 4 4 4 correcto aquí mira tiene que ser 4 pues sí como volvimos a reconstruir la fórmula ¿verdad? es por eso estamos haciendo esto en esta fórmula la otra columna que tiene que ser 6 y así todas las vamos a arreglar ¿verdad? la de columna 7 la columna 8 y la columna 10 vale ya media vez tengamos todo todo esto hecho ahora hacemos una prueba transacción 5 funciona transacción 9500 funciona transacción XX no existe entonces ahora los indicadores de columna ya no es necesario que los tengas ahí los borro ya estuvo ya la fórmula está construida bien en el que si yo pongo un código me da el dato ¿verdad? me da el dato ya todo es cuestión de que vos vengas y acá mire los formatos mira en ventas ¿qué te dice? en ventas te dice una fecha ok entonces sabes que en ventas tiene que presentarte número con dólares arregla esto en peor pina te dice no existe bueno entonces ahí ¿qué pasará? ah transacción le puse mal le había puesto en vez de en vez de columna 10 102 ok mira en columna que te dice fecha agarra el formato de venta copia formato y pásaselo bien ¿por qué se arruinó esto? porque cambiamos la estructura o sea volvemos a escribir la fórmula va y mira y ahorita si analizas todo te sale bien mira das la transacción 15 y te sale la transacción 18744 45 ahí te sale mira en los formatos adecuados dinero en dinero y lo demás ahora acá manejas una transacción y borras esto te dice el dato no existe porque acá he digitado un espacio en blanco si yo digito rayitas ahí está no se permite bueno si se permite pero te da una alerta código 25 ahí está mira bueno entonces dejamos en perfecto funcionamiento esto estamos estamos con este ejemplo y es una data grande la manejamos a través del nombre ok situaciones la función buscar tiene cobertura la cobertura es data si le agregas datos ya sabes que tienes que cambiar la cobertura el rango pues si le quitas no vamos a ver el último ejemplo mira en el último ejemplo en la función buscar v vas a tener estas dos hojas ¿verdad? una que dice base de datos informe y otra que dice informe ¿estamos? entonces en informe ya tenía un registro se lo vamos a borrar en informe vas a tener estos códigos mira o sea aquí vas a escribir cualquier código que esté registrado en la base de datos ¿verdad? los códigos son así C001 C002 345 hasta llegar hasta el 0 91 ¿verdad? entonces van en progresivo ¿verdad? acá el código pues está compuesto al azar pero ahí a la hora de que sea un código pues así se va a escribir ¿verdad? ese código lo que va a pasar es que en el informe te va a traer todas las columnas si te das cuenta acá lo que estás haciendo es que estás generando una réplica del informe este ¿ya? entonces cuando encuentre el 01 se va a llevar todos estos datos entonces se va a traer la columna ¿cuáles? veamos cuántas columnas hay incluyendo el ID desde el ID hacia adelante tiene nueve columnas incluyendo el ID entonces lo más lógico es que yo me lleve la información desde la 2 ¿por qué? porque la 1 no la voy a ocupar porque me la dan en el listado anterior acá me dan la 1 entonces yo me traigo desde la 2 arriba están escritas 2 hasta la 9 ¿correcto? ¿cómo funciona esto? ok veamos es la función buscar mira ahí está ok lo vamos a hacer así aquí para que te des cuenta que en una hoja llamada informe voy a ocupar otra hoja en donde está la base de datos y la voy a jalar entonces el Excel se va a encargar de llevar la referencia sería así verá igual buscar V el valor buscado es el que te dan a la par es el código que te están dando punto y coma la matriz si vos querés le pones nombre y si no pues te va a tocar hacer esto mira clic acá y la vas a tener que marcar al menos una vez control shift flecha a la derecha y flecha hacia abajo y ahí está la matriz mira la matriz está en la hoja base de datos informe desde la referencia a cuatro hasta la i noventa y cuatro correcto bueno punto y coma y si te das cuenta tendría que estar aquí nuevamente mira clic aquí punto y coma y ahora ya le di lo que es el valor buscado la matriz donde va a buscar hoy le tengo que decir que columna es la que quiero que traiga arriba me está diciendo que es la columna número dos verla acá nombre de la compañía es la columna número dos y el tipo de coincidencia exacta ¿verdad? acá es muy grande es muy grande el nombre entonces lo voy a volver a escribir porque me salté de una hoja a otra voy a buscar v buscar v el valor buscado que está acá punto y coma la referencia que es esto es lo que pasa cuando estás trabajando con matrices largas mira la marcamos acá le damos clic punto y coma la número dos columna dos y la coincidencia exacta bueno y cerramos paréntesis ya mira acá está mira esto que estoy marcando con azul es la matriz es la referencia de la matriz entonces lo más recomendable lo que me está diciendo es así que en el libro de base de datos que estaba acá a la par en ese rango está la matriz entonces lo que tendría que hacer es mejor venir y a esa matriz para no complicarme la marco ¿verdad? y le pongo data dos acordate data dos se llama esta mira data dos porque creo que ya hay una data dos lo que pasa es que esta referencia es así lo que hacen a uno es complicarlo cuando están en las fórmulas porque saltan de una página a otra si yo aquí en vez de esta en vez de base de datos etcétera 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 pongo lo que es mira aquí bien el nombre de el rango que acabo de crear data dos mira él entiende que el valor buscado está acá data dos está acá data dos es esta y el excel sabe ¿ya? eso es para que no ande saltando dedos en hoja ¿verdad? y la columna es la dos arriba la he puesto ok ahora lo que tengo que hacer es si voy a copiar con arrastre se me van a correr varias cosas primero se me corre del código C1 hacia el otro campo ¿verdad? ¿cómo tengo que hacer para que no se me corra si ocupo arrastre? anclarla anclarla ajá vaya la dejo fija eso es para que cuando yo acopie acá no no se mueva de la columna B hacia la C ¿verdad? el código ok pero me estoy trayendo la columna 2 entonces me tengo que traer la 3 ¿verdad? y así sucesivamente ¿verdad? la 4 la 5 entonces lo que voy a hacer es copiar la fórmula la voy a copiar todas va a ver todas ¿verdad? entonces acá en la primera estamos bien en la segunda columna 3 en donde dice María tiene que ser acá mira acá en columna tengo que dejar lo que dice arriba columna 4 hoy me voy a mover donde dice dirección F2 columna 5 enter donde dice ciudad F2 columna 6 enter donde dice región columna 7 enter donde dice país columna 8 sería 8 y enter y ya a la última columna 9 y enter vaya y si te das cuenta él se va a traer esto mira termina en el último registro 0 030 y 4 321 le voy a este y es el primero es este mira porque si yo pongo ahí a a a a le va a salir a a a va ok entonces funcionó funcionó para el 1 ok hoy veamos y si yo copio eso bueno ya previamente he escrito aquí otros códigos verdad el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 aquí puedes escribir cualquiera siempre y cuando estén pero mira que pasa él está dejando fijo C o sea la la columna del código donde está el B07 B7 como tengo que hacer para que salte del código 1 al 2 al 3 al 4 al 5 al 6 o sea tiene que saltar celda fila como hacemos para que salte fila porque el primero te va a dar vimos referencia verdad en el segundo que va a pasar siempre te toma la referencia fija porque está es una absoluta total que tengo que dejar fijo ahí todo o solo la columna o solo la fila porque si le quito la referencia la absoluta y la dejo relativa ajá la columna si la dejo relativa va él dice solo la columna dólar antes de la letra ok y esto lo copio va mira he dejado la dólar antes de la letra queda fijo que queda fijo la columna ok se trae el código 2 mira correcto si está bajo al 2 mira bajo al 3 4 y veamos el último bajo al 5 ok estamos bien el nombre de la compañía lee el código va a buscar en la data me pone la columna 2 y me dice coincidencia exacta falso es exacta ok veamos acá acá dice que tenemos que dejar la misma cosa el dólar antes de la letra así mira y lo copiamos nombre el contacto Ana Trujillo ah mira veamos acá columna 3 vámonos a la data es el código 2 ¿verdad? aquí está correcto Ana Trujillo bueno veamos acá en informe perfecto vaya entonces si yo esta la copio voy a tener un problema si yo esta forma le doy control C y comienzo a pegar aquí el problema que voy a tener es la columna entonces es mucho más fácil agarrar la primera que ya hicimos y solo quitarle el dólar a la fila porque aquí ya le pusimos columna 4 si no igual podías podías como se llama haber hecho solo la primera así aquí ¿verdad? solo la primera y copiarla todo y luego venir si a fuerza a agarrar las columnas ¿verdad? estamos entonces es bueno probar con la primera y segunda línea ¿verdad? aquí tenemos que dejar anclado la columna en todas y no estoy moviendo lo que es el indicador de columna de columna de la función buscar ¿verdad? mira entonces mira pero pero entonces ya no podíamos ya no podríamos trabajarlo arrastrando hacia la derecha sino que por columna correcto sí así es porque si lo arrastras a la derecha él se te va a ir moviendo o sea el problema es esto de que aquí se implica hacer la primera digital varias veces porque esto es lo que va cambiando la columna la columna del buscar arriba o sea la vez está anclada pero desde el inicio tenía yo que anclarla lo que pasa es que el ejemplo lo llevé paulatino ¿verdad? entonces sí tenías que ver construido la primera fila desde el primer dato anclado aquí solo la columna porque tenías que haber pensado quiero que baje de C1 a C2 a C3 a C4 ok pero sí a fuerza todas van a ir cambiando acá en el indicador de columna de buscar porque para buscar nombre de compañía es la 2 para buscar nombre del contacto es la 3 el cargo es la 4 entonces ahí sí ni modo habíamos que construir la primera fila ¿cuántas veces? 8 ¿verdad? y luego esta puedes copiarla ¿verdad? así sí se puede ya está anclada mira aquí está el ejemplo ¿ve? tengo anclado como debe ser solo la columna de la ciudad por decir algo ciudad región y si te estás dando cuenta está anclado correctamente aquí y aquí es otra columna 8 y aquí es 9 entonces esto si vengo yo y lo puedo arrastrar o lo copio y ahí sí ya va a cambiar mira en otras palabras la primera fila si había que construirla como es ¿verdad? y luego copiar ¿ok? lo que pasa es que para que mires cómo es importante lo que son las referencias ahora te puedes imaginar acá en vez de haberle puesto data ¿qué es verdad? en vez de haberle puesto data haber quitado eso y venirse a esto darle clic aquí y comenzar a marcar todo esto mira un ejemplo aquí no va a dar todo pero hasta ahí mira mira y enter o sea si va a funcionar mira pero o sea mira pues es bien grande ¿verdad? entonces mejor mejor vengo yo y ocupo o sea de eso se trata pues si se está simplificando procesos ocupa nombre ahora ya sabes que implica el nombre ¿verdad? que marcar bien y que esos datos son ahora ¿qué pasa si te vas a la data? y te vas al último registro y aquí se te mete C 0 0 92 ok y acá yo le voy a poner X a todo para no complicarnos la vida o sea estás adicionando otro mira C 0 90 es más hasta le voy a copiar el formato mira pues sí pero data 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 2 data 2 es esta mira data 2 llegó hasta el 91 si te venís y acá en el último pones 92 el nuevo aquí te sale este volado ND ¿qué tenemos que hacer ahí? ampliar el rango sí vaya aquí tenemos dos cosas si yo quiero que salga tengo que venir a ampliar el rango ¿de qué? del nombre ¿verdad? para entonces venir y para ampliar el rango sí solo mencionándolo es fórmula administrador de nombres data 2 y este acá termina en ¿qué? bueno mira yo como no miro muy bien esta letra muy pequeña mejor lo marco lo marco de nuevo me sale más fácil vaya pero mira lo marqué mira entonces venís ya lo marcaste está el nombre marcadito y te dice que llega hasta el 95 correcto fila 95 o sea las columnas siempre van a ser iguales solo estás generando una fila más 95 vaya ahí está ya ok veamos si es verdad ahí está lo agarró ok vámonos a la búsqueda ¿qué número era? el 92 vamos a la búsqueda ahí estaban ya las X ahí están ya mira vale ahora pero digamos que ahorita vengo y pongo el me equivoqué pues si aquí puse esto vaya mira me sale ND ¿qué tengo que hacer aquí? DD DD no va a funcionar porque yo no voy a venir a agregar DD acá porque es un invento no hay un código DD ¿qué tengo que hacer para manejar el error acá? ¿qué acabamos de ver? ¿qué función maneja el error? sí punto error sí punto error correcto sí punto error abrís paréntesis y dejásla buscar ve ahí porque esa es la parte que va a generar una acción positiva y positivo es que si el código existe te lo enseñe ajá y si en dado caso no existe o cae un error o no o no lo encuentro o sea si no lo encuentras que no existe pues entonces venís y pones no bueno pongámosle no válido no válido correcto y cerras comillas y cerras paréntesis de la función sí y ahí está mira no válido vaya y esto lo tenés que copiar en la de la par pero ¿qué va a cambiar? o sea acá tenemos dos cosas vaya mira para hacerlo un poco rápido arriba están las columnas las voy a jalar las voy a jalar abajo porque me es más fácil trabajar abajo vaya mira aquí están las columnas ya corregí la primera columna 2 mira aquí dice columna 2 y aquí columna 2 entonces esto lo voy a copiar en las nueve columnas ¿verdad? ok vaya me voy a la columna esta la 3 F2 y aquí dice columna 2 porque he copiado la de la 2 aquí a columna 3 mira el 2 por 3 mira en la siguiente el 2 por 4 sí o sea aquí sí tenemos que corregir a manita una por una el 2 por 4 el 2 por la columna 5 la 6 aquí ni modo ¿verdad? porque ahorita estoy manejando el error la 6 era la 7 la 8 y la 9 y la 9 ok entonces vení y si pongo el C C11 dos veces lo voy a buscar ok pero pongamos el 12 vaya lo voy a buscar esto lo tenemos que copiar control C porque no hay arrastres para arriba entonces venimos y código 1 no copia ok pongo código XXX no válido ok no pongo código no válido código C no válido código C 001 sí válido y ahí ya manejaste el error mira entonces una vez vas a construir esta fórmula ¿verdad? los estoy hablando en la fila 1 una vez y luego las vas a copiar pero desde el inicio uno dice ok primero va a bajar acá ok anclo esto segundo voy a manejar el error de una vez la función sí error tercero le pongo nombre a la data de una vez data entonces de ahí hacer la primera hacer tus tus ensayos de poner el error de poner esto y de poner un código bien y todo funciona entonces venís y la copiabas clic y haz tú estamos con esto entonces las funciones de búsqueda por lo general sí le tienes que meter la función sí error para que no te vaya a salir ese mensaje feo ¿verdad? nd es cuestión de cada quien ¿verdad? estamos con esta función buscar vimos cuántos ejemplos tres ¿verdad? esto ustedes practiquen ¿verdad? ¿alguna pregunta? ¿estamos bien? vaya entonces voy a pasar la asistencia el que esté presente me dice presente ¿verdad? eso es importante la asistencia bueno vamos a mencionar ya el primero acá sería Andrés de Jesús Flores Rodríguez presente muy bien vamos a Carmen Elena Bermúdez Humansu presente muy bien Carmen Elena Catota Quintana presente muy bien muy bien Lizbeth Mendecerón presente muy bien David Otonel Landaverde Cruz presente muy bien Edwin Ricardo Pérez Valdés presente muy bien Elena Sofía Cruz Velázquez presente muy bien Francisco Alexander Flores Rivas presente muy bien Gabriela María Romero Bolaños presente muy bien Juan Francisco Gómez Gómez presente muy bien Katy Vanessa Oriana Anaya Katy Vanessa él escribió presente sí correcto es que acá el que no se ponga ahí en el chat ¿verdad? Kiriat Elizabeth Flores Marroquín Kiriat María del Carmen Flores de Salinas presente muy bien Mario Andrés Israel Funes Colorado presente ok Roberto Carlos Torres Juárez presente muy bien Roy López Díaz hoy no está Roy Sergio David Vázquez Álvarez presente ok Wendy Maribel Rivera Liborio veamos Wilber ok Wilber Wilber ya contestó correcto Wilber Adonai Escobar Solórzano que ya contestó en el chat William Enrique Pineda Martínez presente sí William Fernando Cabrera Montesinos William Fernando Cabrera ahí contestó en el chat así así está bien vaya alguien que no haya mencionado y esté puede despillar ahorita o escribir creo que ya lo vimos todos veamos aquí sí Wilber ya lo coloqué bueno bueno entonces quedamos con la función buscar es bastante útil y más que todo requiere un poquito de un poquito de logística verdad de que busco donde que lo como lo pongo que anclo que no anclo verdad y de ahí pues cae por su peso todo bueno sería todo por el momento ahí practiquen los ejercicios que están ahí en las hojas que les mandé de Excel complétenlos sería hasta mañana buenas noches buenas noches licenciado buenas noches a todos sí buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches